¿Qué pasa con el delito de homicidio? Así también se tiene de que se va a citar a esta persona a objeto de que pueda prestar su declaración una vez ella se encuentre estable de salud, así también se va a citar a declarar a la persona que acompañaba a esta persona. En calidad de testigo ya posteriormente verá a la fiscal asignada al caso el ampliar la investigación contra las personas que resultaran autores, cómplices o encubridores de este hecho en el cual lastimosamente se tiene la vida de una universitaria que ya ha fallecido. Ella ya tendría la posibilidad y la estabilidad de ir y cumplir su detención preventiva en una cárcel pública, entonces se va a requerir a través de la fiscal asignada al caso el informe también a los médicos o al director del hospital o de la clínica privada donde se encuentra esta persona a objeto de que pueda informar qué es lo que impide para esta persona y que pueda cumplir su detención preventiva. ¡Gracias!